La editorial Lonely Planet ha elegido Sevilla como mejor ciudad del mundo para visitar en 2018. Lo hace por las modificaciones que ha habido en la ciudad, pero también y sobre todo por su patrimonio histórico y cultural. Hombre, pues supongo que muy bien, ¿no? Porque vendrá mucha gente, nosotros vivimos de eso, no solo nosotros, sino toda la ciudad, los bares, los hoteles, entonces vendrá una gran cantidad de gente a visitar nuestra ciudad, que para muchas personas del extranjero es casi desconocida, ¿no? Pues bueno, yo creo que es una ciudad que se lo merece, pero yo creo que se puede todavía sacar mucho partido. Es una ciudad que todavía tiene mucho por sacar. Lo que pasa es que ya, claro, como estoy diciendo, hay mucho patrimonio que está un poco olvidado. Es una pena que, hombre, también es bueno que la gente lo sepa, porque hay que luchar contra eso, porque no solo es algo que sucede en Sevilla, sino en toda España. Bueno, los turistas lo que suelen hacer, sobre todo, es lo que es Sevilla imprescindible, bueno, lo que es el centro de Sevilla, ¿vale? Que suele coge lo que es la Catedral y Alcazar. Al Alcazar está muy de moda por el hecho de que ha salido un juez de la ciudad de Sevilla. Y es un juego de trono, entonces pues sabemos cómo es juego de trono. Pues mira, suelen venir del norte de España, la verdad, desde el centro y norte de España. Y muchos argentinos, la verdad. Por lo menos es lo que yo veo. Todavía no he visto mucho, pero vamos, me gusta el calor, la luz. Es una ciudad especial. La ciudad en sí toda es maravillosa. Es muy bonita. Y además es acogedora. ¿Que cómo la tendría yo? Pues como una ciudad increíble, donde la sociedad, el pueblo, es muy llano y siempre te abrís los brazos. Y además el patrimonio cultural que tiene es lo que vemos a simple vista a traer a la gente. Solo eso ya no tiene más que decir. Y aunque no te lo digas, sueño contigo. Sueño contigo. Y aunque no me lo digas, sueñas conmigo. Y aunque no me lo digas, sueñas conmigo. Los dos sabemos desde el fondo del alma. Los dos sabemos desde el fondo del alma. Que nos queremos. Eso es.